Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Hoy, 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 es pa' quebrar, un duro vamos a danzar, un duro hoy, 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 hoy. Se llama Moreno, Loira, ven y va a lanzar, un duro hoy, 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 hoy. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, un duro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. No te canses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Balanza, que es más locura, para en la playa a mi lado, nadie va a ficar esperado. Quiero finish el futuro, balanza, que es más locura, para en la playa a mi lado, nadie va a ficar esperado. Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, que te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, que te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, 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 mueve la cabeza. Mueve la cabeza. Mueve la cabeza, mueve la cabeza, mueve la cabeza. Mueve la cabeza, 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 mueve